Nuestras madres comunitarias también se preocupan por la ecología. Nuestras cámaras se estuvieron acompañando. Veamos de que se tal. Estamos aquí muy contentos, reunidos en el Parque El Corocito haciendo una labor de trabajo social. Y nos sentimos muy contentos porque aquí está el Magazine Normalista, haciéndonos un seguimiento a todas las labores que estamos realizando en este día. Hoy nos encontramos aquí, en este lugar, haciendo o realizando el segundo Encuentro de Familias en Acción, en donde el fin es un programa del medio ambiente, donde queremos que todos cuidemos el medio ambiente. Y como padre de familia de la Normal Superior, queremos transmitir todo este mensaje a los niños que allí estudian. Nosotros los adultos estamos dando un ejemplo del medio ambiente, haciendo la limpieza de salud para que nuestros hijos pongan el ejemplo. No es tan ternura, ahora que nuestra aventura es una historia ya verdadera. Deseo tanto que sea... Bueno, y tenemos un personaje muy especial en nuestro programa. Sumemos, atentándonos. Mi nombre es, soy La Vigair Calderón. Ejercité 30 años en servicio del colegio. De aquí en mi hogar pues. No por fuera, sino aquí en mi hogar. Estuve también en varias, en cuatro partes, ayudándole a una hermana mía. Este, ya después de eso, yo me gustó mucho el magisterio, y entonces me puse a tener mi colegito. Primero tuve preparatorio, kinder, y después en los colegios de la Normal, de... de la Normal, en la Nexa pues. No en la Normal, sino en la Nexa. Todos los profesores pues me mandaban niños acá para que yo los educara, para que yo les hiciera pues... las materias que iban mal, que yo se las... se las pusiera pues... se las adelantara. También... cuando salían los niños de aquí allá en la Normal, y allá en... en Conalta pues... no les hacían siquiera ni... ni examen ni nada, sino que los pasaban de una vez. porque iban bien preparados. Son muchas las generaciones que pasaron por aquí, por mi... por mi... por mi escuelita pues. para mí es... una de las... de la... de la... de la santificación... es... de... los jóvenes... que estuvieron aquí, que han venido ante mí... a darme las gracias... y a traerme los cartones cuando reciben grado... por... por esa... por esa... por esa... amor que yo le tenía a ellos. El profesor Madrid... nos otorgó... a varias maestras... de que fuimos así... nos otorgó un... un diploma... de maestra... de esa... honor y causa. gracias a la normal... por haberla visitado nuevamente. Nuestro Magazine Normalista... resalta los cumpleaños de los docentes. ¿De quién se trata esta vez? Veamos la siguiente nota. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hoy... nuestro rector... el profesor Daniel Cuna... está cumpliendo años. Sus compañeros de trabajo han querido... traerles este presente... y con este presente... nuestro cariño... nuestro afecto... y nuestro gran aprecio... pidiéndole a Dios que se convierta... en salud... en prosperidad... y en lo mejor de la vida... también solicitándole para él... la sabiduría... el regalo que le dio... al... sabio Sanomón... para que sepa dirigir... esta comunidad... con honestidad... con transparencia... con rectitud... con buenas maneras... haciendo de su trabajo... algo... muy... agradable... para todos los que compartimos... con él cada día. Profe Daniel... lo queremos... lo estimamos... queremos lo mejor... para usted... y su familia... y lo mejor... para nuestra institución... en sus manos... que tenga un feliz día... al lado de todo... lo que usted ama... que tiene que ser... ¡Aplausos! ¡Bien! 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 Le agradezco mucho las palabras sentidas de la profesora Ruth que encarna también los sentimientos de los compañeros de trabajo es el mejor regalo y el mejor detalle que he recibido en todos estos últimos tiempos de estos largos años que hemos vivido, entonces nuestros agradecimientos y nuestras sinceras felicitaciones a ustedes porque sabemos que estamos dentro y en medio de una gran comunidad de hombres y mujeres que son los maestros de esta institución para ustedes también mil felicitaciones porque se lo merecen también.